Los problemas a los que nos enfrentamos como especie humana son problemas que tenemos que abarcar desde un punto de vista multidisciplinar. Son de campos diferentes, pero siempre hay puntos comunes que se pueden dialogar. Sabemos que hay que poner en común, que es el único modo de progresar, ligar nuestras experiencias y dar un resultado. Digamos que todos los cuatro ámbitos están perfectamente relacionados y tenemos muchos temas comunes para discutir.